Queríamos, a través de ustedes, enviar un mensaje a todos los medios de comunicación. Saben que todos los años el Papa envía un mensaje en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y este año nos invita a tener una capacidad aguda de escuchar al otro para poder comunicarnos, realmente, pero desde la escucha profunda, realmente, de ver que pueda yo entender desde la propia subjetividad del otro su situación y poder comunicar, entonces, de un modo más integral, ¿no? Saben que la humanidad es un gran conglomerado donde todos debemos escucharnos, entendernos, resolver juntos la cantidad de problemas que vive el mundo, que vivimos todos los días, en tantas circunstancias, a veces más concretas, de una nación, de una provincia, de una ciudad, de una familia, ¿no? Y esa capacidad de escuchar es lo que nos permite transformar las situaciones, no desde los prejuicios que tenemos, no desde lo que quisiéramos escuchar o que nos diga el otro, sino desde su propia realidad. Así que los invitamos a ustedes a acoger este mensaje del Papa, recibirlo, se los vamos a dar en la letra, ¿no es cierto?, del Papa, para que puedan escucharlo y leerlo, y les sirva a ustedes también como aliento para la tarea cotidiana. En los últimos dos años el protagonismo de los medios de comunicación fue vital, ¿no?, para toda esta pandemia, eso también se remarca. Sí, claro, porque imagínate que hoy vivimos de la información, ¿no es cierto?, y para todo necesitamos información, necesitamos información verdadera, cierta, y sobre todo una información que nos ayude a transitar los caminos del bien y del diálogo para crecer como humanidad. ¿En qué otro punto se basa en eso? Fundamentalmente en esto que decía, ¿no es cierto?, la actitud de escuchar desprejuiciadamente, ¿no?, porque a veces ya sabemos lo que nos va a decir o quisiéramos hacerle decir al otro lo que nos parece que tiene que decir, y eso no ayuda porque no es encuentro verdadero así entre personas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y los invitamos también a que se sumen a todo lo que estamos haciendo en Canelnoa, sobre todo en la provincia de Jujuy, de Salta, con la próxima beatificación de los mártires del Senta, el 2 de julio en Orán y el 3 de julio con la misa Acción de Gracias aquí en la Catedral Basílica porque uno de los mártires del Senta es nuestro querido don Pedro Ortiz de Zárate.